Chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una celebración de Misus en el FC-25. Es bastante fácil y sencillo. Si estás usando un controlador de PS4 o PS5, solo tienes que presionar X y llamar al marcador para anotar un gol. Si estás usando Xbox, será. Por supuesto, con Messi no puedes activar la celebración específica porque tiene pocas opciones. Así que una vez será una y otra vez será otra, déjame anotar el gol y luego presionar X con Messi. Y como puedes ver aquí, estoy tocando X y. Como puedes ver aquí, ahora será este. Es el más famoso y si marco otro gol. Y si marco otro gol y presiono X de nuevo, como puedes ver aquí. Lo que vamos a obtener, lo obtendremos. Otro as, ¿no? Así que solo tienes que presionar X después de anotar con el desorden y obtendrás las celebraciones de Messi, ¿ok? Eso es todo. Lo que vamos a obtener, 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 lo que vamos a